...de roles muy diferenciados, pero Beñat tiene esa capacidad que muchos otros no tienen, ¿no? De leer la jugada, de ver el último pase y desde luego la calidad en los pies. Y Turraspe es un jugador que también es muy fino, también tiene una calidad individual muy grande. Vamos a ver aquí el Atlético. Yo no lo he visto hacer tan solo una protesta y el colegiado le llamaba la atención cuando también Jovetis, lógicamente, pedía encender un poquito a la grada porque...